Ayer salió la lancha nueva Esparta Salió confiada a recorrer los mares Y encontró un pez de fuerza muy ligera Que agarra los anzuelos y revienta los guarales Y encontró un pez de fuerza muy ligera Que agarra los anzuelos y revienta los guarales Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Ayer salimos muy temprano a pesca Salimos juntos todos los pescadores Y entre las colas lo vimos saltando Que iba persiguiendo a los voladores Y entre las colas lo vimos saltando Que iba persiguiendo a los voladores Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Marinero al verlo se alejó A este sabroso pescado de los mares Y enseguida le dijo a los guayos Preparen los arcones y tiren los guarales Y enseguida le dijo a los guayos Preparen los arcones y tiren los guarales Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Los ramales del coco lo que están En lo profundo del mar donde vivía Lo pescamos en la lancha nueva esparta Para presentarlo hoy con alegría Y lo pescamos en la lancha nueva esparta Para presentarlo hoy con alegría Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Señores todos le damos las gracias Los pescadores se van a marchar Nos despedimos con este caribe Que le presentamos en el festival Nos despedimos con este caribe Que le presentamos en el festival Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Viene siguiendo de afuera una pirámica Como la costa es bonita yo me ven Con vivir el tiempo de lo ven Gracias.